Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo HT, un nuevo análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Saints Grand Cross. Como dije, lo voy a repetir en cada uno de los vídeos, muchas gracias por el apoyo, recordad que cada vez que un vídeo de estos llegue a 500 likes, al día siguiente llegará la siguiente parte, el siguiente análisis de equipamiento de uno de los personajes. Con una salvedad, mañana tendremos un directo especial, mañana vamos a tener un directo de 8 horas, muy posiblemente esas 8 horas, el 90% estaremos jugando a Nanatsu, así que si os queréis pasar por el directo, lo tenéis abajo en la descripción, twitch.tv barra que hace sin inquietud, pero Mario, ¿a cuántos demonios te invitan? De verdad, os aconsejo que os paséis, estoy seguro que lo pasaremos genial, hoy también va a haber directo, pero va a haber un directo normal, como siempre, también de Nanatsu, si os queréis pasar, de 7 a 9 de la tarde va a haber directo, y mañana, insisto, empezaremos un directo de 8 horas, no sé exactamente a qué hora, lo diré por Twitter, también os recomiendo seguirme en Twitter, pero bueno, dejad un follow en el canal de Twitch, que estoy seguro que mañana os lo pasaréis muy guay si os pasáis por el directo 8 horas, que vamos, también necesito compañía, gente, que son 8 horas, son 8 horas, necesito conversación, así que nada, vamos a empezar con el análisis de este Slayder, que ha sido el personaje que más habéis pedido, cosa que me ha sorprendido, yo me esperaba que el siguiente personaje fuese Merlin, o fuese la Dian Free to Play, que son cartas que, bueno, que prácticamente mucha gente tiene, pero me ha sorprendido que todo el mundo quiera el análisis de este Slayder, cuando es una carta que, bueno, me gusta, las cosas como son, yo no la tengo, como veis, sigo estando en la cuenta de Mario, ¡Mario! ¿Por qué te invitan a tantos demonios, tío? Pero bueno, como os mencionaba, sigo estando en la cuenta de Mario, así que, que me muero, sigo, de verdad, muchas gracias Mario, muchas gracias, guapo por préstarme la cuenta, porque parece ser que tienes todos los personajes que yo no tengo, y aquí tenemos al Slayder, que es una carta muy interesante, sobre todo para algunas situaciones, y ahora os explicaré por qué, pero bueno, vamos al lío, él no lo tiene subido a UR aún, yo, de hecho, si la tuviese, tampoco creo que hubiese subido a este personaje a UR aún, y es que recordad, los colgantes SSR son un bien muy preciado y un bien muy limitado, así que, si no necesitáis alguna carta, no os recomiendo subirlas. Pero bueno, vamos al lío, Slayder, Cazador, tenemos el atributo Speed, atributo Velocidad, o azul, y es de la raza de los humanos, y nos pasamos, como mencionamos siempre, a las estadísticas. Vale, primera habilidad, Corte de Hierro, inflige un daño de sesgada equivalente a un 160% del ataque sobre un enemigo, ¿qué es lo que hace la sesgada? Tiene un 2x al aumento de probabilidad de crítico. A ver, como mencionaba, yo son cartas que no he podido probar, son cartas que tengo aproximadamente 10-15 minutos, y hay mecánicas que aún no comprendo porque no las he podido probar, yo no tengo ningún personaje con esta mecánica, y no puedo saber exactamente cómo funcionan. Como sabéis, yo intento interpretar, yo intento dar mi opinión, pero al fin y al cabo puedo estar equivocado porque no he podido probar al personaje. ¿Pero qué es lo que creo que hace la sesgada? 2x al aumento de probabilidad de crítico. Como sabréis, con equipamiento, con substats y con el tier de equipamiento de probabilidad de crítico, nos podemos aumentar nuestra probabilidad de crítico, aparte de que la probabilidad de crítico de un personaje pues tiene una probabilidad base, véase en cada personaje, pues entiendo que será distinta, pero bueno, lo podemos ver, por ejemplo, por aquí. Pero bueno, a ver, probabilidad de crítico, probabilidad de crítico tenemos un 30% con este personaje. ¡Mario! ¿Por qué te invitan a tantos demonios? A mí no me invitan a demonios, gente. Pero bueno, tenemos un 30% de probabilidad de crítico. ¿Qué es lo que hace, entiendo la sesgada, duplicar esa probabilidad de crítico? Pasaríamos de un 30, simplemente tirando esta habilidad, a tener un 60. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros aumentamos nuestra probabilidad de crítico con el equipamiento, en lugar de tener un 30, pues podríamos tener un 50, bueno, un 50 ya lo podríamos tener con el tier de equipamiento, pero luego lo podríamos subir incluso aún más con las sub-stats. Entonces podemos duplicar, siempre que tiremos esta habilidad, esa probabilidad de crítico y pasar del 100%. Bien, que ojo, lo he estado comprobando, de hecho me lo han dicho, la probabilidad de crítico puede superar el 100%, cosa que no entiendo muy bien. Entiendo que será en relación a que, obviamente, al mismo tiempo que tú puedes aumentar tu probabilidad de crítico, los rivales también pueden ponerse esa resistencia crítica o esa defensa crítica que es posible que haga que resistan el crítico de alguna forma. Por ello, tú tienes que seguir aumentando tu probabilidad de crítico para que si ellos tienen resistencia a ese crítico, que poder seguir pegándolo, vaya. Es un poco lioso, pero creo que se comprende. Insisto que puedo estar equivocado, yo voy aprendiendo poco a poco, pero hay cosas que aún se me escapan a mi comprensión, porque insisto, no tengo esas cartas y no las he podido probar. Ojalá pudiese tener una cuenta con todas las cartas al máximo como tengo en el Blazing para testear cosas, porque me parece súper interesante. Pero bueno, nos pasaríamos con la siguiente carta, en plata, 240 portoataque, y por último, en oro, 400 portoataque, que es un capón increíble. Y mantendríamos exactamente lo mismo, que duplicaríamos nuestra probabilidad de crítico a la hora de utilizar esta habilidad. Por otro lado, nos pasamos con la habilidad secundaria. Hoja de Sierra inflige un daño equivalente a un 220% del ataque sobre un enemigo. También muy interesante. Aparte de eso, sus habilidades extras, sus habilidades mejoradas, en plata y en oro, tendríamos una característica extra dentro de esta habilidad. Elimina las posturas del enemigo. Muy importante, sobre todo para golpear algunas cartas que sean tanto cauhuevos como, por ejemplo, el Meliodas. No es el mejor ejemplo, porque bueno, esta carta es azul, el Meliodas es verde, nunca te va a interesar quizá pegarle, porque vas a tener otros targets más interesantes, pero quizá solo queda él, te queda un counter o tiene un counter puesto, y si te mete el counter, te mata. Pues lo que haces es buscar esta carta plata, le deshabilitas la postura y sigues haciendo un daño equivalente, pues en este caso, en la carta plata, a un 220% de ese ataque, y además, no va a poder tirarse counters en el próximo turno. Una auténtica barbaridad. En el caso de que tiremos la carta oro, vas a hacer más daño, eliminando el counter o eliminando la postura, ya sabéis, estoy poniendo un ejemplo con el Meliodas, y aparte, no podría tirarse counters en los dos siguientes turnos. Esta carta es muy, pero que muy buena. Obviamente, en el caso de contra Meliodas, pues puede estar muy bien, aunque incluso nos gane en ventaja de tipo, porque no todo es la ventaja de tipo, realmente da totalmente igual, sí que es cierto que vas a hacer menos daño, pero las mecánicas de los personajes son las mecánicas de los personajes, y obviamente te va a venir muy bien deshabilitar esas posturas a Meliodas. Y cuando digo Meliodas, digo cualquier otro personaje que se ponga posturas. Por ejemplo, el van rojo, el van rojo free to play, que es otra de las cartas que muchos me habéis pedido que analice. También se pone posturas para curarse. Pues si le pegas con este, aparte que le vas a quitar muchísimo daño, porque él es de elemento rojo y tú eres de elemento azul, pues aparte vas a quitarle la postura, con lo cual no se va a poder curar a final de turno. Sin más, muy interesante, las cosas como son. Esta carta me parece muy buena, situacionalmente también, pero es que, no sé, cada vez que la veo me gusta más. Ojalá, de verdad, ojalá la tuviese. Tampoco la subiría de momento, pero ojalá la tuviese. Y por último, la ultimate, dominación, inflige un daño equivalente a un 540% de ataque sobre un enemigo, e infecta durante los turnos. De nuevo, vuelvo a lo de siempre, ¿vale? No he podido probar esta habilidad, no he podido probar esta carta. Infección, restringe las estadísticas, estadísticas, que esto es importante, de recuperación. Yo no sé si esto está mal traducido, yo no sé si es tal. Ayer, por ejemplo, en la carta de Arthur, vimos que restringía las habilidades de recuperación. Es decir, no podríamos tirar habilidades de las del iconito verde, ¿no? Por ejemplo, la cura de King, la cura de tal. Que hay gente que me dijo que estaba equivocado, en el sentido de que si King se tira la habilidad, se quita esas restricciones. Pero no funciona así exactamente, o al menos es como yo pienso que funciona, vaya. Si a ti te sellan las habilidades de recuperación, se te salen en blanco y negro y no las puedes tirar. Entonces, no puedes quitarte ese efecto, ¿me explico? Pero bueno, creo que queda bastante claro. Y aquí lo que creo que hace, restringir las estadísticas de recuperación. Habla únicamente, corregidme si me equivoco, insisto, habla únicamente de las sub-stats de recuperación que puedas tener o las estadísticas de recuperación de esto de aquí. Porque, recordad, aquí tenemos las sub-estadísticas y tenemos tasa de recuperación y deberíamos tener tasa de regeneración. Según me han explicado, la tasa de regeneración es la curación pasiva que tú tengas cada turno, ¿vale? Y por otro lado, la tasa de recuperación es la cantidad de vida que tú te vas a curar cuando haya una cura activa. ¿Me explico? Entonces, es muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque entiendo que si le sellas las estadísticas de recuperación, va a hacer... O si es que se las sellas, ¿no? Es que, ya os digo, estas serían cosas que me gustaría probar, pero por desgracia no puedo hacerlo, porque tampoco tengo excesivo tiempo, restringe las estadísticas de recuperación. Quiero pensar que es que si tú tiras una cura activa, a ese personaje no le vas a curar. Yo creo que significa eso. De nuevo, puedo estar equivocado. Si me lo podéis dejar en los comentarios, me gustaría saberlo. Alguna persona que haya utilizado muchísimo a Stray Slider, me interesa. La verdad es que me interesa bastante. Así que, esta sería la ultimate. 540% de tu ataque, que es una auténtica... Es una auténtica hostión. Y por último, tendríamos la duplicación. La duplicación, perdón. La ultimate conjunta, la ultimate dual, que sería en este caso con... No me acuerdo cómo se llamaba este señor, pero bueno, es un R. O sea, lo podéis subir sin ningún tipo de problema, porque es un R. Lo vais a tener. Y si no lo tenéis, pues lo podéis comprar. Y si no, pues en el siguiente multi os va a salir. De verdad, no os preocupéis. Inflige daño equivalente a un 630% por tu ataque... Del ataque, perdón. Sobre un enemigo e infecta. Simplemente mantenemos la misma pasiva. Y haríamos exactamente lo mismo. Bueno, haríamos más daño, pero mantendríamos exactamente la misma pasiva. Vamos a ver las habilidades, que esto es lo que os mencioné. Y precisamente las habilidades de este Slider me flipan. Son increíbles. O sea, una de las razones por las que me gustaría tener a este Slider es porque las habilidades ultimates son preciosas. Vamos a verlas. Porque he visto la primera. La primera sí que la había visto completa, pero la dual no la he visto completa. Y me apetece verla. Súper, súper badass. Es como... Súper sanguinario el tío, eh. Mola un montón. Me mola un montón la ultimate de este tío. Pero vamos a ver la dual, porque ya os digo, no la he visto aún. Y lo que hemos hecho ha sido restringirle las habilidades de... Lo que habíamos visto en la ultimate. Pero bueno, vamos a ver la ultimate dual, que se hacía con un señor que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Simón? ¿Se llamaba Simón? Puedo estar bastante equivocado. Pero bueno. Aquí ya nos ponemos un poco más serios. No somos tan badass. Lo lanzamos a volar. Y aquí llega el Simón. Ya os digo, puedo estar equivocándome. Y crear un nuevo meme sobre esto. Y la ultimate está muy chula. La ultimate está muy, muy, muy chula. Obviamente de estos dos, pues el que más carisma tiene es Slider. Y casualmente, pues bueno, Slider tiene una carta SSR y Simón no. Simón, que puedo estar equivocado de nuevo. Pero está muy chula. Está muy, muy, muy chula la animación de la ultimate, gente. Muy chula. Así que este sería el kit de habilidades del personaje. Por último tendríamos la pasiva. Que esto es muy situacional. Muy, muy, muy situacional. No me ha terminado de gustar para nada la pasiva. Aunque tiene su utilidad. Las cosas como son. Tiene su utilidad. Imaginaos que nos vamos al PvP. Nos vamos al PvP, quizá de equipamiento, quizá sin equipamiento. Pero aquí lo que más nos interesa es tener un CC elevadísimo. ¿Por qué? Porque como estamos viendo por aquí, tenemos habilidad pasiva. Una entrada aumenta la probabilidad de crítico hasta un 300%. Es decir, te garantiza prácticamente un crítico. O sea, no hay más. Hasta un 300% de su valor. Cuando, es decir, un 300% del valor actual. No es que te ponga un 300% crítico. Te ponga un 300% del valor actual. Lo va a multiplicar muchísimo más. Pero bueno, cuando el héroe ataca a un enemigo con el medidor, con el medidor, perdón, de movimiento definitivo vacío. Aquí es donde viene la pega. Esta pasiva solo te sirve al principio de una partida. Y sí, para PvP le veo su jugo. Le veo su jugo. Ya os digo, no he podido probar este personaje. No lo tengo. Pero para PvP le veo su jugo en el sentido de que si tú tienes un personaje o un equipo con un CC muy elevado, tienes ese primer turno. Y este personaje, imaginaos, que tire tres habilidades de estas. Yo creo que mata a un tío. Yo creo que a un tío lo mata. Sí que es cierto. Bueno, podríamos poner, por ejemplo, a la Merlin. Que es la carta roja que se me ocurre ahora mismo, Merlin y Arthur, que más se usan PvP. Quizá la Merlin es capaz de matarla. Insisto, no lo he probado. Me gustaría probarlo. Pero hace un daño absurdo. Es que te estás garantizando los críticos. Tenemos por aquí el 300% de daño crítico. O sea, de probabilidad de crítica, perdón. Es decir, tendríamos un crítico garantizado. Y luego tirando estas habilidades, que siempre te dan, creo que te suelen dar una de cada. Esto lo duplica. O sea, por si no tenías suficiente probabilidad de crítico, te lo duplicas. Entonces, para primer turno, este tío yo creo que si le pones daño crítico, one shotea cualquier cosa. Cualquier cosa. Así de claro os lo digo. Con lo cual, este personaje tiene unas builds curiosas. El problema. Una vez el rival haya utilizado cartas en alguno de sus personajes, vas a perder esta pasiva. Literalmente no te vas a salir para absolutamente de nada. Cuando tire de nuevo la ultimate, vas a poder volver a utilizar la pasiva. Pero es que, cuando te tire la ultimate a este personaje, te vas a morir. Porque este personaje, quizá uno de los puntos flacos que tiene, es la vida. Y los apartados defensivos. O al menos es lo que yo he sentido. Porque le he pegado con mis personajes a varios Slayder y vuelan. Vuelan. Pero en general, es el único problema que le veo a este personaje. Que su pasiva no se aprovecha en la mayoría de las partidas. No se puede aprovechar. Y además, puedes tener la mala suerte. O puedes tener... Es que enfrentarte contra el típico Trayhard. Que en las partidas de PvP, se come la comida esta que te da un orbe de ultimate nada más empezar. Con lo cual, la ultimate, o sea, la pasiva de este personaje está totalmente unificada desde el primer momento. Y eso es muy malo. Eso es muy, muy malo. Es para mí, lo peor que tiene este personaje. Esto entiendo que también funcionará con los demonios rojos. Que es una de las mecánicas más... O sea, de los puntos en los que más se utiliza este personaje. Que si no tiene el medidor de ultimate sin ningún orbe, le pegas... Bueno, tienes un 300% extra de probabilidad de crítico. No sé. Me parece muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo, prácticamente inútil en la mayoría de las situaciones. Y es lo único que me echa para atrás de este personaje. Pero en general, es súper divertido. Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos esa pasiva al principio de las partidas. Lo podríamos buildear de bastantes formas. Lo primero, vamos a quitar este equipo de aquí. Y con permiso de Mario, vamos a ponernos el equipo de ataque estándar. Que sería este de aquí. Esta es una build, yo diría la build más estándar. ¿Por qué? Porque como sabréis, pues hemos visto ya las pasivas. Y lo único que hace esto es multiplicarte la probabilidad de crítico por 2. Que ya está bastante bien. Vas a pegar bastantes críticos. Y yo creo que pegando bastantes críticos, te renta tener ataque y ya estaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Ninguna de sus otras habilidades se beneficia de la probabilidad de crítico. No hay ninguna más. No hay ninguna que te vaya a garantizar un crítico. Más allá de si tienes la pasiva activa. Activada, mejor dicho. Ya me entendéis, ¿no? Si tienes la pasiva que estés golpeando a un rival que no tenga ningún orbe de ultimate. Pero la única habilidad que te puede proporcionar un crítico de forma prácticamente asegurada. Yo diría que es esta. Entonces, para mí, el equipo estándar más útil va a ser el de ataque y defensa. Te montas el ataque y si sueltas un crítico, pues perfecto. Me gusta el equipo de simpatía. Me gusta mucho. Las cosas como son. A mí el equipo de simpatía me parece súper... No voy a desordenarle esto mucho. Así no me pierdo. Me gusta mucho el equipo de simpatía. El equipo que se utiliza, por ejemplo, con Jericho. Una carta que sabéis que me encanta utilizar. Que tuvimos en el HT hace unos cuantos días. Y me gusta mucho el equipo de simpatía. Me parece súper interesante. Pero de nuevo. Es que no siempre vas a golpear con críticos. Al igual que Jericho tiene una probabilidad de crítico muy elevada. Porque cada vez que tira una carta se estaquea esa probabilidad de crítico. Este personaje la tiene en escasas situaciones. Entonces, no siempre vas a tener probabilidad de crítico. Está la opción también de ponerte cuatro ítems de concentración. Y dos de simpatía. Pero yo creo que es ostrolear. O sea, yo creo que es ostrolear muchísimo. Porque te va a faltar mucho daño al fin y al cabo. Si no estaqueas ataque. Yo creo que te va a faltar muchísimo daño. Para mí, el equipo de ataque y simpatía tiene su gracia. Pero no lo vas a aprovechar en muchas situaciones. Porque al fin y al cabo este personaje depende de tirar. O una habilidad en cuestión. Para que te duplique la probabilidad de crítico. O en su defecto. Tener la pasiva activada. O... Es que no sé. Es que prefiero mil veces ataque. Prefiero mil veces ataque. Este personaje no es tan... Sólido. Como es por ejemplo la Yeriko. No te va a garantizar que conforme avance la partida. Vayas a pegar más críticos. De hecho, todo lo contrario. Conforme avance la partida. Va a ser más raro que metas críticos. Porque tu pasiva no se va a activar. ¿Me explico? Pero bueno. Para mí, el mejor set. Ataque y defensa. Es lo más estándar. Yo creo que es lo mejor. Y es lo que os recomiendo. Luego, en cuanto al tema de su stats. Me voy a meter de nuevo con la Yeriko. Para evitar... Porque este personaje ya tiene los ítems activos. Y aquí es donde viene un poco más lo interesante. Si vas a buildearlo al team de simpatía. Al equipo de simpatía. Yo le pondría aquí prácticamente todo. Probabilidad de crítico. Para que cuando no tenga la pasiva. Tener algo más de probabilidad de crítico. Y así con tus críticos hacer más daño. Porque bueno. Está muy bien obviamente. Le pondría quizá. Tres puntos de probabilidad de crítico. Y dos de daño crítico. Por ejemplo. Podría ser una de las builds viables. Pero teniendo en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Yo quizá le pondría algo incluso muy parecido a esto. Algunos en ataque. Y algunos en daño crítico. Si salta el crítico. Perfecto. Porque obviamente cuando tienes tu habilidad principal. La primera habilidad que hemos visto. Muchas veces vas a pegar crítico. Entonces te renta tener algo de daño crítico. Pero por lo más general. Como en el resto de habilidades no lo vas a aprovechar en exceso. Coges. Te metes ataque. Que lo vas a aprovechar sí o sí. Y ya estaría. Esa sería mi recomendación. Ataque y un par de daño crítico. Para este personaje en particular. Al igual que con Jericho. Yo por lo menos la llevo full daño crítico. Con este. Pues yo creo que no. Yo creo que es mejor algo de ataque. Y un poquito de daño crítico. Por otro lado estadísticas defensivas. Ya sabéis que es totalmente situacional. Pero como siempre. Pues defensa es lo estándar. Y sí. Dependiendo de lo que os vayáis a enfrentar. Pues precisamente si nos estamos enfrentando a stress layer. Pues quizá la resistencia o la defensa de daño crítico estaría bastante bien. Y por último las estadísticas defensivas. Como siempre. Lo más óptimo es ataque. Perdón ataque. Es defensa. Vida. Perdón. He dicho todas las estadísticas. Excepto la que tenía que decir. Entonces vida sería lo más viable. Aunque. En los personajes de daño crítico. A mí me gusta mucho el robo de vida. Muchísimo. Porque. Como sueltes un crítico. Te vas a curar un montón. Sí que es cierto que nunca vas a tener un porcentaje excesivo. A no ser que lleves el. El team de. De robo de vida. El team. El tier de robo de vida. Pero al mismo tiempo me gusta. Me gusta muchísimo. De verdad. Me gusta muchísimo poner algo de robo de vida. En los personajes de. Que vayan a pegar críticos. Porque le pones crítico. Daño crítico. Y robo de vida. Y como. Como pegues un capón bien pegado. Te curas un montón. De verdad. Te curas un montón. Así que este personaje. Muy 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 interesante. De verdad. Si lo tenéis. Pues de verdad que lo vais a. Lo vais a aprovechar muchísimo. Sobre todo para demonios rojos. Para equipos de farmeo. En los cuales os estéis enfrentando a equipos rojos. Es una muy buena carta. Aunque de nuevo. No le daría la prioridad. Que le he dado a otros personajes. A la Jericho. Al King. No sé. Es que. Hay muchas otras cartas azules. Que os van a servir muchísimo más. A mi parecer. Sin ir más lejos. Los dos free to play azules. Que más estoy utilizando. Que es la. El King. Y la Dian. Los dos mejores personajes del juego. Para mí. En cuanto a free to play. Y este. Encima de Summon. Y poco más. Que queréis que os diga. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Este HT. La verdad es que. Me he divertido muchísimo. Haciéndolo. Incluso. Creo que he llegado a conclusiones distintas. Conforme lo estaba haciendo. Conclusión. Ataque y defensa. Yo creo que es lo más sólido. Aunque. Ataque y daño crítico. Pues. Pues tiene su gracia. Las cosas como son. Y Substats. Pues bueno. Las que he mencionado al principio. Así que nada gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Slayder y yo. Nos despedimos. De nuevo. Muchas gracias Mario. Por prestarme la cuenta. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!